Bienvenidos al capítulo de las adivinanzas... ...claro, y de los faroles... ...eso y de las covas, vamos, en gaditano covas... ...don Manuel, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...¿nos va a dar cova hoy también?... ...bien, bueno, vamos a ver si podemos... ...bueno, por cierto, ¿quién ha sido el incauto o la incauta?... ...enrique Montero, profesor de la Universidad de Cádiz... ...y se lo ha habitao... ...bueno, no sé, esta noche lo vemos... ...a ver, vamos a empezar... ...el programa es lindo, ¿eh?... ...el programa es lindo... ...¿ha quedado bonito?... ...como siempre, lo bueno del programa es que se aprende mucho en... ...en un poco tiempo, ¿no?... ...dicen que el saber no ocupa lugar... ...pero ocupa tiempo... ...y además que no das ni cuenta... ...y lo que se aprende de manera tan entretenida... ...mira, de momento hemos aprendido hoy con Sergio y Calixto... ...que en Roma, después de unas excavaciones que se hicieron con el metro... ...porque como tú bien sabes, como buen romano que es... ...que en Roma se está levantando el metro cada dos, tres... ...y se para... ...la tercera línea del metro, que ya es un chiste en sí mismo... ...se sabía de la existencia de un teatro en Roma... ...que lo pagó Balbo... ...el teatro Balbo... ...este gaditano Insigne, en su momento... ...para traer los parabienes a la ciudad de Cádiz... ...salido con César... ...pero cuando César cayó en desgracia... ...pues claro, este hombre tenía que hacer algo... ...para que lo estuvieran teniendo en cuenta... ...y pagó un teatro de 7.700 personas... ...que se encontró... ...lo que pasa... ...es que al lado del teatro se ha encontrado una cripta... ...anexa el teatro... ...y la gente decía, bueno... ...esto qué es... ...porque los teatros romanos no solitarán el teatro... ...no te va a tener cripta... ...se ha llegado a la conclusión que es un ambigú... ...eh... ...dicho en... ...acias... ...dicho en cómo suena... ...un ambigú... ...que es un bar donde los romanos... ...el origen del ambigú... ...se refrescaban, ¿no? ...con el emulsum, con el vino... ...bueno... ...algo muy natural... ...de hecho además los romanos no eran... ...esos teatros no eran para representar Antígonas... ...sino eran lo que ellos llamaban las atelanas... ...que eran unas... ...unas comedias burlescas y satíricas... ...un poquito más graciosas que con una copita... ...pues bueno... ...un género menor... ...algo que conocemos muy bien en Cádiz... ...¿vale? ...entonces muy gracioso que un gaitano... ...pues es... ...porque es que hasta antes no se tenía conocimiento tampoco... ...de que hubiesen bares cerca de los teatros... ...javier Fornel nos cuenta... ...otra historia también muy bonita, por cierto... ...que se llama la glaciación... ...eh... ...durante la Edad Media... ...en Europa... ...Ureupa sufrió una pequeña glaciación... ...durante cuatro o cinco años... ...descendieron muchísimo las temperaturas... ...y eso sucedió en toda Europa... ...en algunos lugares más evidentemente por el norte... ...pero por el sur menos... ...en Cádiz... ...curiosamente... ...también incidió la esa bajada de temperatura... ...y hubo momentos en los que incidió... ...en la población de la siguiente manera... ...tanto el litoral... ...todo el litoral gaditano... ...estaba... ...sus orillas estaban llenas de lo que se llaman... ...corrales de pesca... ...eso se pueden ver en Chipiona... ...entonces también había... ...pues eran corrales de pesca... ...la marea depositaba a los peces... ...se iba, dejaba un poquito de agua con los peces... ...y la gente iba y los recogía... ...vale pues en una de estas bajamares impresionantes... ...como la que tuvimos en la Caleta hace poco... ...concidiendo con una baja de temperatura... ...se heló... ...todas las crónicas dicen... ...que todos los corrales de pesca se helaron... ...vale... ...con lo cual los peces murieron... ...todos los peces murieron... ...en una época en la que el alimento era indispensable... ...pero los editanos... ...bueno la gente de la provincia... ...cuando a los dos o tres días... ...vieron que los pescados se descongelaban... ...pues oye que esto se puede comer... ...que está la cosa muy mala como para comérselo... ...y... ...se puede decir... ...el origen del congelador... ...que es el primer pescado congelado... ...que se consume en Cádiz... ...que parece, te gusta... ...qué bonito, ¿verdad? ...pues la tercera de José María Esteban... ...son los inicios de la casa de contratación en Cádiz... ...si la semana pasada él nos contaba un farol... ...sobre qué era la casa de contratación... ...ahora nos cuenta... ...cuáles fueron los inicios de la casa de contratación... ...porque... ...estuvo... ...situada en varios edificios en... ...en la ciudad... ...y nos lleva al primer edificio donde estuvo situada... ...la cuarta... ...historia... ...es de... ...un chico... ...bueno, ya es un caballero porque si sale en el farol... ...hay que denominarlo así... ...un historietador... ...un historietador... ...un historietador que... ...estudia en la Universidad de Cádiz... ...y nos ha hecho un pequeño estudio... ...una tesis sobre la delincuencia en el siglo XIX... ...en la ciudad... ...ha cogido las actas policiales y ha visto... ...y judiciales porque... ...se detenían y se enjuiciaban... ...a pequeños hurtos, ¿no? ...que es lo que había entonces pues... ...borracheras... ...sobre todo eran robos... ...y el mayor número eran robos de... ...eh... ...a amas de casa de su sirvienta... ...que solían quitarle a lo mejor el tocado... ...pues gente que venía de Medina... ...venía de los pueblos pues... ...a causa de la hambruna... ...y en cuanto estaban una semana y veían los... ...tocados o los peines... ...pues hacían... ...esto me lo llevo a mi casa... ...pum... ...y rápidamente el ama decía esto... ...me lo ha quitado fulanita... ...y ahí siempre se presentaba la policía... ...y como ellos pues habló un poquito más... ...y la última de Salvador Santos... ...que nos habla de un personaje muy famoso... ...por su obra El Señor de los Anillos... ...Tolkin... ...J.R.R. Tolkien... ...se puede decir que estuvo bastante influido... ...por la historia medieval española... ...y la de la provincia de Cali... ...entre otras muchas cosas... ...porque Tolkien de familia era baptista... ...su familia era baptista y anglicana... ...y además... ...convencidos... ...convencidos y conservadores... ...pero su madre... ...una vez que se quedó viuda... ...eh... ...tuvo un... ...vió la luz... ...se dicen estos casos... ...y... ...eh... ...se dejó aconsejar... ...por un cura católico... ...que se llamaba Francis Xavier Morgan y Osborne... ...que era del puerto de Santa María... ...Morgan Osborne... ...que era del puerto de Santa María... ...y familia de Osborne de Faber... ...hombre... ...de Cali... ...este chico... ...murió la madre... ...y tuteló a la familia... ...tuteló a Tolkien... ...y le enseñó muchísima historia... ...le enseñó muchísima filología... ...bueno, la filología... ...que es lo que después él estudió... ...y... ...esos detalles después... ...para una magna obra... ...como la que Tolkien hizo... ...se pueden documentar en varios episodios... ...que... ...bueno, tú más o menos puedes decir... ...esto me suena a mí a... ...algo de los tres años... ...por ejemplo... ...por ponerte un ejemplo... ...hay un momento en el que Gandalf baja... ...ve un caballo blanco... ...vestido de blanco por una ladera... ...en la batalla del desfiladero de Helm... ...creo que no... ...es una imagen... ...exacta... ...de Santiago Apóstol... ...vestido de blanco... ...bueno, como esa pone algunos detalles más... ...vaya... ...así que... ...Abel... ...tú que tienes la virtud... ...de acertar... ...todo lo que digo... ...yo... ...no, no... ...¿me podréis decir cuál de ellas es la falsa? ...yo la del congelador... ...no me la creo mucho... ...¿que el congelador? ...¿el pescado congelado? ...no... ...no... ...por cuestiones... ...quizás de que no de tiempo... ...no sé... ...que eso suceda... ...es mucho más creyente... ...lo del ambigú, ¿verdad? ...estaba pensándolo... ...mira cómo es... ...o lo de Tolkien... ...mira los títulos que yo he puesto... ...no sé, vamos a ver... ...ambigú romano... ...por ubicarnos... ...el ambigú romano... ...el pescado congelado... ...la casa de contratación en Cádiz... ...los robos de Cádiz... ...y Tolkien en Cádiz... ...o Tolkien y Cádiz... ...yo muy Tolkien y... ...bueno, Tolkien y la historia medieval española... ...eso, bueno... ...yo esa me la... ...yo esa me la creo, fíjate... ...sí, ¿por qué? ...esas una trola... ...sí, ¿tú crees que es una trola? ...esas una trola... ...no lo sé, no lo sé... ...yo lo que pasa es que verás tú... ...yo es que del Señor del Anillo... ...es que controlo tampoco... ...que me puedo creer cualquier cosa... ...porque es que no me gusta... ...lo que ha dicho detalles... ...que se pueden parar... ...el Señor del Anillo ni me gusta Tolkien... ...hay un detalle cuando... ...cuando conoces la vida de Tolkien... ...eh, importante... ...y es que para... ...escribir y crear una magna obra... ...como la que él dice... ...seguro... ...tiene que tener muchas influencias... ...claro, muchas influencias... ...sobre todo... ...mangar, se dice, ¿no? ...coger y... ...rebozar, remozar... ...para dar una nueva versión... ...¿pero está hablando del pescado congelado o de Tolkien? ...no, no, de Tolkien... ...bueno, eso es un clásico en la literatura, ¿no? ...se cogen los mismos temas... ...y se vuelven a expresar de manera distinta... ...él en este caso, por ejemplo... ...las dos torres... ...eran dos torres medievales que había en su ciudad... ...que él las veía siempre... ...le daba un poco de miedo... ...y pues las... ...las cosificó en su obra, ¿no? ...como el templo de... ...donde estaba del mal... ...el Bolsón Cerrado... ...por lo visto era el nombre... ...Bax End... ...era un nombre de un barrio donde vivía su tía... ...y lo... ...pondió a recoger para su obra y bueno... ...claro, eso es muy dado en la literatura... ...y luego también lo que comentas del Ambigu... ...bueno, también en la Antigua Roma... ...era muy dado a ese tipo de divertimentos... ...y de relax... ...era muy... ...bueno, y aquí en Cádiz también... ...yo por lo menos fui dado a eso... ...a Antigua Roma... ...sí, ¿no? ...tú también eres de Ambigu... ...por favor, el Ambigu siempre... ...pero que eso es muy... ...muy común... ...22 siglos después... ...22 siglos después... ...aún no ya... ...dice Aristótile... ...cosa es verdadera... ...el omne... ...e por dos cosas traballa... ...e por haber mantenencia... ...e por haber yuntamiento... ...con fiembra placentera... ...diez siglos después... ...el comienzo del libro del buen amor... ...no ha cambiado nada la situación... ...es que seguimos haciendo las mismas cosas... ...no lo sé, a mí me llama la atención... ...el congelador del pescado... ...pero ¿por qué lo has cogido tú... ...el pescado con congelador súper increíble? ...no, por la forma en que... ...como el proceso es natural... ...porque Javier Fornell... ...a estrés, espérate, espérate... ...otro detalle... ...no me he dado cuenta quién era... ...el primero, el Ambiguo Romano... ...es Calixto y... ...exacto, ¿quién te lo cuentas? ...Javier Fornell cuenta la glaciación... ...José María Esteban... ...los inicios de la casa de contratación... ...Ricardo Sancho, la delincuencia... ...en el siglo XIX... ...Salvador Santos, Tolkien... ...es que eso de la glaciación... ...no lo sé... ...es que yo a Tolkien... ...me la puedes colar... ...porque es que no tengo idea... ...yo quiero aprender mucho... ...y me decanto que esa es mentira... ...y si es verdad... ...me quedo... ...el Ambiguo Romano... ...el Ambiguo Romano es que he pegado mucho... ...para Cádiz... ...es que eso no sé... ...a mí me suena esa verdad... ...no, está muy bien contado... ...está muy bien contado, no lo sé... ...yo creo que... ...esa es la que tú dices que es mentira... ...es que Calixto es un figura... ...sabe tanto de Roma que te la cuela... ...pues sí, puede ser... ...y además bien traído... ...yo creo que hay que esperar a verlo, ¿verdad? ...y a ver cómo nos lo cuenta... ...yo mira, fíjate... ...es que además a mí... ...particularmente el Manolo me cree la cosa... ...dice, mira las excavaciones... ...de la tercera línea de metro de Roma... ...y tal, que sí, todo eso... ...es que te lo contextualizo también... ...que dices tú, oye, todo va bien... ...es que los Balbo es que tal... ...y al final dice, el Ambiguo... ...me lo creo también lo último... ...de eso se trata... ...de todas maneras... ...como siempre decimos, y dice Salvador... ...lo importante del programa no es acertar... ...sino es recoger datos de todas las historias... ...incluso de las falsas... ...que también se basa en datos verdaderos... ...para perpetuar ideas e imágenes... ...en el colectivo de las... ...bueno, en este caso de la gente de Cádiz... ...puedo perder el comodín del público... ...pide lo que quieras... ...el comodín de la jefa en este caso... ...buenas tardes... ...no, que la jefa nos ha escuchado... ...porque estaba arriba últimamente... ...que ha llegado una última... ...un Ambigu romano que se inventó... ...lo inventaron los gaditanos de entonces... ...de la época... ...que los gaditanos inventaron... ...del momento no se conoce un teatro... ...creo, en palabras también de Sergio Calixto... ...que son los grandes historiadores... ...no se conoce un teatro... ...con un Ambigu... ...cuéntame, no se conoce... ...no se conoce... ...eso sí que me lo creo... ...que es mentira... ...que es mentira... ...yo me creo que lo hubiera... ...que se hubiera inventado eso aquí en Cádiz... ...que los que sois tan falleros de Falla... ...claro, dices del Falla... ...lo dice hombre... ...de Cádiz... ...yo también me lo creo... ...¿y el pescado congelado o no? ...ese no me... ...no me... ...aquí no somos de efecto... ...no me... ...el pescado del día... ...pero si te pones a lo todo... ...bueno Manolo... ...yo me quedo con el Ambigu Romano... ...yo creo que me la estáis colando... ...yo con la glaciación creo que eso no... ...el pescado congelado... ...la solución esta noche... ...no sé... ...la solución esta noche... ...dices bien... ...bueno y la solución del avance informativo... ...Mirian que tenemos... ...a la hora que nos volamos... ...a la hora que nos volamos hoy... ...lo que traemos hoy... ...no es nada congelado todo el día... ...no no... ...esto es del día... ...y además... ...una de las cosas... ...vamos calentito calentito... ...porque acabamos de conocer... ...que Navante a Ferrol... ...se ha adjudicado con el contrato... ...se ha hecho con el contrato... ...de las dos búsquedas... ...aprovisionamiento de combate... ...para la Armada australiana... ...ni siquiera le podemos ofrecer imágenes... ...porque lo acabamos de... ...recibir la información... ...se escapa por ejemplo... ...se escapa por tanto la posibilidad... ...de que fuera... ...en los astilleros de Cádiz... ...en esta ocasión será para Ferrol... ...se trata también de una compensación... ...por parte de la empresa... ...a nivel nacional... ...porque estamos hablando de que Navante... ...acaba de arrancar... ...en los astilleros de la Bahía de Cádiz... ...ese otro importantísimo contrato... ...como es el de los... ...cuatro petroleros Suez más... ...que hace escasamente unos días... ...comenzaban... ...con el corte de chapa y acero... ...en este caso bueno pues... ...le toca a los astilleros de Ferrol... ...pero sí que lo anunciamos... ...porque cabía la posibilidad... ...de que fuera... ...para los astilleros gaditanos... ...y finalmente será para Ferrol... ...y para los astilleros gallegos... ...pero bueno... ...noticia de última hora como decimos... ...que nos ha entretenido un poco más... ...de la cuenta... ...y que no nos ha permitido... ...bueno pues ni siquiera preparar imágenes... ...pero todo lo tendrán... ...con todos los juegos de detalles... ...a partir de las 9 y media de la noche... ...en otro orden de cosas... ...sí que podemos ofrecerles imágenes... ...eso sí de archivo... ...porque todavía no se han izado... ...las banderas azules... ...que ondearán... ...en las playas gaditanas... ...las cuatro playas de Cádiz... ...renuevan este año la bandera azul... ...en total han sido 23 playas de la provincia... ...las que tendrán estas insignias... ...emblemas de calidad... ...durante los meses de verano... ...en Cádiz capital... ...su bandera azul de los mares limpios de Europa... ...onde harán en la caleta... ...Santa María del Mar... ...la Victoria... ...y Cortadura... ...las cuatro por tanto renuevan... ...este galardón... ...que se concede anualmente... ...una certificación que valora... ...la calidad de las aguas del baño... ...la información turística... ...iniciativas de educación ambiental... ...gestión, seguridad... ...y servicios e instalaciones. Y en clave política... ...ya saben ustedes que de nuevo... ...pues arrancará la campaña... ...tendremos elecciones... ...y se pone por tanto en marcha... ...la maquinaria electoral... ...por parte de los diferentes partidos políticos... ...en este caso por parte del Partido Socialista... ...hoy han tenido ejecutiva provincial... ...con su presidente Manuel Jiménez Barrios... ...y su secretaria provincial Irene García... ...a la cabeza el comité... ...afronta una campaña... ...que parecen compleja y difícil... ...con ganas e ilusión... ...y se han ratificado las listas... ...para el Congreso y el Senado... ...que serán ocupadas... ...por los mismos nombres... ...que las elecciones de diciembre... ...con la salvedad... ...de la diputada que ocupaba... ...el puesto número 6... ...que por motivos personales... ...será sustituida. Irene García... ...ha valorado muy positivamente... ...esta legislatura express... ...y ha anunciado... ...que esta campaña será cercana... ...con un diálogo serio... ...y positiva... ...vamos a escuchar a Irene García... ...también al presidente del partido... ...Manuel Jiménez Barrios. ...el despegue definitivo de la provincia... ...viene dado... ...porque hubiera de verdad definitivamente... ...un corredor ferroviario... ...que nos uniera... ...y nuestras mercancías... ...y nuestras empresas... ...pudieran ser desde el punto de vista... ...logístico punteras en España... ...y por tanto es necesario... ...volver a plantearse... ...cuestiones como esta... ...y otros muchos ejemplos... ...pero por eso hay que... ...tener claro... ...que esta repetición de elecciones... ...siguen siendo tan importantes... ...como las anteriores... ...y que nos jugamos... ...mucho para el futuro. Cambiamos... ...bueno seguimos con el mismo asunto... ...pero cambiamos de partido... ...en este caso con Izquierda Unida... ...cuyos militantes y simpatizantes... ...en la provincia de Cádiz... ...han votado mayoritariamente... ...por el apoyo... ...hacia un acuerdo en coalición electoral... ...con Podemos y otras fuerzas políticas... ...en concreto las cifras en la provincia... ...son del apoyo en positivo... ...con un 87,95%... ...que se muestra favorable... ...a esa convergencia... ...con estos partidos políticos... ...en esa nueva convocatoria electoral... ...de los 1.131 votantes en la provincia... ...solo 105 han votado en contra... ...y 32 lo hicieron... ...marcando la casilla de abstención. Y vamos ahora con otro asunto... ...en clave cultural o de sociedad... ...vamos hacia la Fundación Municipal de la Mujer... ...que ha inaugurado una nueva exposición... ...Agamama vive en Cádiz... ...se inauguraba en la tarde de ayer... ...y se exhibirá hasta el próximo 5 de junio. La Sala Cigarreras de la Fundación de la Mujer... ...inauguró ayer la exposición de ilustraciones basadas en el cuento... ...Agamama vive en Cádiz... ...un relato corto... ...que cuenta la experiencia de mujeres que han sufrido un cáncer de mama... ...se exhiben ilustraciones originales del título de Pedro Sánchez Martín... ...que corresponden a obras de pintores gaditanos... ...Ono Freconde, Guillermo Márquez Puyana, José Alberto López, Gracia Gavira... ...Jerónimo Gocuñano, María José Fernández, Amalia Quirós... ...y el diseñador Manuel Odriozola. Algunas de las mujeres protagonistas participaron en el acto de inauguración de ayer... ...leyendo fragmentos del relato de Pedro Sánchez. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 5 de junio... ...y posteriormente se pondrán a la venta para recaudar fondos... ...que irán en su totalidad destinados... ...al proyecto que une a la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama... ...con la Fundación Telefónica. Y en clave académica nos vamos ahora hasta la Facultad de Filosofía y Letras... ...que ha acogido la séptima edición de la Olimpiada de Lenguas Clásicas... ...ambientazo en esta facultad a lo largo de esta mañana... ...en la que han participado alrededor de 120 alumnos y alumnas... ...de un total de 30 institutos de la provincia. La Universidad de Cádiz organiza la séptima Olimpiada de Lenguas Clásicas... ...en la Facultad de Filosofías y Letras de la Ciudad... ...una edición en la que se han dado cita a 120 alumnos... ...de una treintena de institutos de la provincia. El objetivo que se persigue no es otro que el premiar la excelencia... ...y apoyar el estudio de la filología clásica. Las Olimpiadas se entienden como el verdadero nexo de unión... ...entre la universidad y la enseñanza secundaria. Entendemos que la mejor forma de llegar al alumnado de enseñanza secundaria... ...la mejor forma de llevar la universidad a la sociedad... ...es tratar directamente con los centros de enseñanza media. Así los participantes disponen de una hora y quince minutos... ...para realizar el examen... ...que guarda similitud respecto a los modelos propios de selectividad... ...en el que tienen que traducir o interpretar textos griegos y latinos... ...sobre el papel. Hay un primer ejercicio de griego, un segundo ejercicio de latín... ...se termina aproximadamente al mediodía... ...y luego a lo largo de la semana siguiente... ...se corrigen los exámenes y se dan los premios... ...y se entregarán los premios en una ceremonia bastante interesante... ...para los alumnos, para los padres. Los premios que patrocina la Sociedad Española de Estudios Clásicos... ...oscilan entre los 250 y 150 euros... ...que los ganadores podrán canjear... ...en las distintas librerías de la ciudad. Bueno, y pendientes todavía de los asuntos... ...que se han abordado en la Junta de Gobierno local... ...también podemos avanzarles que se ha presentado ya... ...la puesta en funcionamiento del reloj del Ayuntamiento... ...de la Plaza de San Juan de Dios... ...que ya está desde hoy operativo. Ya era hora, ¿no? Pero que no hay Uber, ¿no? Ya tocaba. No se me ocurre, oye, podríamos celebrarlo, ¿eh? ¿Cómo? Nos falta el platillo, ¿eh? Era un chiste fácil, lo de ya era hora, pero vamos. Ah, no, y lo de la Uber, imagínate. De donde tenemos que hacer mirar, ¿eh? No, no, es que estamos de viernes ya. Vamos a ir, vamos a ir. Ya llegamos justitos, justitos. No, pero escúchame, oye, hay un pueblo por ahí en Granada... ...que celebran porque hubo un problema... Hombre, y tan cierto. Con el reloj. Que hubo un exitazo. En verano además, ¿eh? Es cierto porque le falló ese año... ...me parece que fue la luz... ...y no pudieron celebrarlo y lo celebran en agosto. Oye, aquí no podemos inventar unas uvas en mayo. Sí. Por fiestas que no quede, ¿eh? ¿Por qué? Yo creo que cualquier excusa y cualquier argumento es bueno. Sí, es una trona. Comentarles también que mañana van a ver una imagen imponente. Uno de los mayores cruceros del mundo atracado en el puerto de Cádiz. El Queen Mary 2 estará a llegar alrededor de las 6 de la mañana. Estará durante todo el día a la partida a las 6 de la tarde. Y será todo un espectáculo verlo navegar, ¿eh? Pues sí. Yo lo creo que sí. Y sobre todo los afortunados que se han pasado. 120 días de crucero, habiendo pagado, me parece que son 16.000 euros. Anda, que... 120 días. 120 días. Vaya a ver los cruceros. 120 días y 16.000 euros. Cuidado lo que cuesta el viajecito, ¿eh? Bueno, que dejen aquí algo. Qué mareo cuando vas en tierra, ¿no? Sí, sí. Bueno. Está el mal de tierra, que se llama, ¿no? Sí. Bueno, con tanto lujo no podían faltar en Cádiz. Tenían que venir. Bueno, que dejen algo, que dejen algo. No se lo faltaba. Bueno, señores, buen fin de semana. Igualmente. Que descansen y disfruten. Nosotros también, ¿eh? Falta nos hace, ¿eh? A mí particularmente. A ver si me recupero, porque ya estoy con los chistes malos que me voy a tener que hacer mirar y todo. Bueno, llegamos al viernes, que el próximo lunes estaremos aquí a partir de las... Al 9 de la mañana. Que pasen un buen fin de semana. Muy bueno, muy bueno. Y descansen. Hasta el lunes.